¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jamamir y el día de hoy les traemos un vídeo bastante diferente. Hoy por fin tenemos la presentación de tres nuevos equipos de Motorola. Se trata de los equipos de la familia Moto E y Moto G. Entonces pues los dejo con los expertos de Motorola para que vean esta presentación completa. Hoy les presento tres integrantes de nuestro portafolio. El Moto E7 Plus, el Moto G9 Play y el Moto G9 Plus. Ahora invito al escenario a Armando Rangel, gerente de producto de Motorola México, para que nos cuente un poco más sobre los nuevos modelos. Armando, por favor. Gracias Fabio. ¿Cómo están? Buenos días. Definitivamente súper contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pero bueno, antes de continuar me presento. Mi nombre es Armando Rangel, gerente de producto de Motorola México. Definitivamente estoy súper contento de poder anunciarles a ustedes estos tres productos que comentaba Fabio. Que como bien ha dicho, hemos trabajado para poder realmente entregarle esta innovación y tecnología, que es bastante avanzada, a nuestros consumidores. Pero bueno, sin más, comencemos con la familia Moto E. ¿Qué hemos trabajado con Moto E? Definitivamente es una familia que se caracteriza por siempre ofrecer los dispositivos accesibles que están muy avanzados, ya que no sacrificamos ninguna función o característica que consideramos esenciales y mantenemos precios bastante, bastante accesibles. La idea aquí es poder entregarle una opción muy buena a nuestros consumidores que reparan más en gastos. Pero sin más, empecemos al producto que vamos a anunciarles el día de hoy, que es Moto E 7 Plus. Como su nombre lo indica, es uno de los más avanzados de la familia. La idea aquí es poder entregar todo lo mejor que se puede capturar en este segmento, en este producto. Pero les voy a explicar un poco por qué estamos diciendo Light Up The Night o Ilumina La Noche. Bueno, definitivamente porque este equipo trae algo excepcional, algo que no hemos visto en esta categoría. Y obviamente que estamos muy orgullosos en informar que por primera vez en la familia Moto E estamos introduciendo cámaras completamente avanzadas. En este caso, estamos entregando un sistema de dos cámaras, de dos sensores, uno de 48 megapíxeles, que ayuda muchísimo para poder tener fotografías increíbles. Este sensor está equipado con tecnología Quad Pixel, la cual te permite tener un píxel bastante grande, ya que uno es 4 y vas a tener una captura de luz impresionante. Además de esto, lo agregas con tecnología de inteligencia artificial llamada Night Vision y te va a generar, obviamente, imágenes sorprendentes, sin importar que estés en lugares muy oscuros. Night Vision también es una de las tecnologías que estamos introduciendo en la familia E. Una tecnología muy avanzada que nos va a poder ayudar a tener este tipo de calidad de imágenes. Además de esto, estamos agregando un Flash LED, el cual te ayuda a soportar estas funcionalidades. Y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, el cual te ayuda a sacar fotografías con estilos profesionales. Ya que puedes agregar de una manera muy sencilla efectos como bokeh y, obviamente, todo esto muy rápido para tus redes sociales. Sin más, voy a enseñarles unas fotografías las cuales pudimos sacar con este sensor de 48 megapíxeles, que son completamente increíbles. Como pueden ver, las fotografías que tienen bastante luz, pues, salen súper bien detalladas y sin ningún tipo de problema a nivel colores. Colores naturales, reales. La idea aquí es poder tener la esencia del momento. Y en caso de que no exista la luz necesaria, estamos trabajando con Night Vision. Como les comentaba, una tecnología que estamos trabajando en Moto E, que anteriormente no existía en el segmento y que te va a dar una calidad insuperable en este tipo de escenarios. Además de esto, estamos incluyendo el sensor de profundidad, como les comentaba. La idea aquí es poder generar efectos bokeh muy rápido, sin ningún tipo de problema. Y así vas a poder tener una imagen profesional para tus redes sociales de una manera muy rápida y sin ningún tipo de tema. Pero bueno, Light Up the Night, la idea es que en la noche estés usándolo sin problema. En tu día, fotografías excepcionales, pues, todo eso tiene que estar acompañado de una cámara, y obviamente de una batería, que nos va a ayudar a tener una duración excepcional. En este caso, estamos entregando la posibilidad de tener una batería de 5,000 mAh, que te entrega la capacidad de durar hasta dos días comunicado sin ningún tipo de inconveniente. Definitivamente, todo esto, acompañado de un procesador que es súper eficiente, nos va a entregar estos dos días para que tenga la experiencia sin detenerte ni un segundo. ¿Y a qué me refiero con este procesador? Me refiero a un Snapdragon 460, que definitivamente, como saben, nos va a poder entregar la mejor eficiencia energética posible. Y además, es hasta un 50% más rápido que en la generación anterior. Pero bueno, con esto vas a fluir muy bien en tus aplicaciones. Pero si quieres tener muchas abiertas, lo vas a tener con sus 4 GB de RAM. La idea aquí es que puedas estar en tus redes sociales, sacando fotografías, y haciendo todo lo que necesites sin ningún tipo de inconveniente. Y obviamente, un punto muy importante es la interacción con el usuario. Que el teléfono pueda realmente brillar en la parte de lo que pueda desplegar. Por esta razón, hemos entregado una pantalla que también acompaña todos estos avances. Una pantalla de 6.5 pulgadas, la cual nos ayuda a tener una imagen y calidad impresionante. Esta pantalla es Max Vision Display, que se caracteriza por poder apoyarse y poder tener definitivamente el mejor aprovechamiento frontal posible en ella. Esto a través de un notch bastante pequeño y que obviamente también es muy cómodo. ¿Por qué? Porque el equipo es de formato 29. Así vas a tener un equipo que vas a poder agarrar sin problema alguno en tu mano y vas a poder tener toda la información que necesites y multimedia en un instante sin ningún problema. Pero bueno, como sabemos, el multimedia genera mucho o ocupa mucho espacio. La idea aquí es que todo ese espacio, pues obviamente lo tengas disponible. Por eso hemos incorporado 64 GB en este equipo. La idea es que tengas espacio para absolutamente todo lo que necesites, sin ningún tipo de problema. Y si aún así no es suficiente, puedes agregar una memoria externa de hasta 512 GB, la cual te va a dar más espacio para que sigas acumulando toda tu vida digital ahí sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal? Definitivamente creo que tenemos ahí una mezcla muy importante y muy padre para la parte del segmento de entrada. Pero bueno, realmente esto es Moto E7 Plus. Es un producto excepcional, espectacular. Pero bueno, de nuevo, continuemos ahora con la familia más querida por todos, que es la familia Moto G. Esta familia, desde 2013 que la introducimos, fue una familia espectacular y bien recibida. ¿Por qué? Porque creamos un segmento realmente nuevo, que es decir, la gama media que tiene sentido, que se enfoca en lo que le importa al usuario y que le entrega todas las características que realmente quiere. Moto G9 Play definitivamente es un orgullo para mí presentarlo, ya que es un equipo bastante impresionante. Y uno de los puntos pilares que generan este tipo de expresiones o este tipo de impresiones son las cámaras que estamos incluyendo. Estamos integrando un triple sistema de cámaras, el cual incluye un sensor principal de 48 megapíxeles. De nuevo, este sensor es capaz de poder tener tecnologías 4 píxeles, el cual nos va a ayudar a tener la absorción de luz hasta 4 veces mayor, porque 4 píxeles los estamos uniendo en uno solo. Además, tenemos una apertura focal bastante grande para poder así tener el mejor ingreso de luz posible. Estamos acompañándolo de una cámara de visión macro, la cual es de 2 megapíxeles, que es definitivamente el estándar de la industria. Y nos va a ayudar a sacar fotografías súper detalladas en objetos pequeños, diminutos y súper cercanos. La idea aquí es que puedas sacar fotografías hasta de cosas que tus ojos no ven. Todo esto para poderlo compartir sin ningún tipo de problema. Además, estamos incluyendo un tercer sensor, como les decía, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, que te ayuda mucho para poder tener todo el detalle que requieras al momento de sacar fotografía y que este detalle se pueda convertir en un efecto bokeh o de otro tipo. La idea aquí es que puedas generar fotografías con estilos profesionales. Y bueno, sin más, veamos fotografías que sacamos con este equipo. En este caso, van a encontrar imágenes súper iluminadas, en ambientes abiertos, sin ningún tipo de problema. Vamos a poder encontrar otro tipo de escena en la cual vamos a compartir definitivamente imágenes muy detalladas. Aquí pueden encontrar que existen demasiados segmentitos que están súper definidos. La idea aquí es poder enseñar la capacidad de capturar estos detalles al 100%. De igual manera, pues vamos a poder capturar muchísima luz, sin importar que sea un ambiente oscuro. Pero sin más, y obviamente si todavía se pone más difícil el ambiente, Night Vision está ahí para ti. Ya que va a poder ayudar a través de la tecnología artificial, aplicar los algoritmos necesarios de contrastes para poder así tener una imagen impresionante. Como les comentaba, la apertura es de 1.7 y esto nos ayuda muchísimo para obtener toda la luz necesaria y que las fotografías sean geniales en cualquier situación de luz. ¿Qué tal? Y bueno, nada más, retomando un poco el tema del macro vision o de la visión macro. Vamos a tener obviamente aquí fotografías que podemos acercarnos hasta 2.5 centímetros de distancia y obtener detalles que ni te imaginas. Ya sea de tu comida o de algún elemento curioso, vas a poder compartirlo de una manera inmediata sin ningún tipo de problema. Esta cámara nos va a permitir ayudarnos a acercar hasta 4 veces más de lo que una persona normalmente o un teléfono normal podría acceder. Y bueno, por último, continuemos con el efecto bokeh. El efecto bokeh, el cual es generado a través de ese sensor de profundidad, nos ayuda para poder generar fotografías realmente atractivas. Se crea un mapa de profundidad, el cual se puede aplicar en el instante que está sacando la imagen o de manera posterior, para que así cuando saques la imagen no te apures a poder enfocar como tú quieras. Lo puedes editar sin ningún tipo de problema. Todo esto obviamente es a través de algoritmos de inteligencia artificial y que nos ayuda muchísimo para poder tener la imagen perfecta en el momento que quieres. Y bueno, un ejemplo muy sencillo para poder sacar las mejores fotografías de esos algoritmos es poder tener una composición inteligente, la cual te ayuda a aplicar las reglas de tercio solito, sin ningún tipo de problema. Además de salir una foto hermosa, va a salir una foto bien compuesta, enfocado exactamente en todos los elementos que realmente requieres. Si hay más personas en la fotografía y quieres tomar una fotografía sincronizada cuando todos se sonrían, puedes aplicar el modo de captura automática de sonrisas para que cuando todos estén sonriendo, la fotografía se tome de manera inmediata. Y también vas a poder asegurar que saques la foto perfecta al momento de recibir recomendaciones directas para que tú puedas activar las opciones de escena que tú necesites o que el teléfono crea conveniente. Así, no importa que no seas un fotógrafo especializado, vas a poder generar la mejor calidad de imágenes de una manera inmediata. Pero bueno, igual manera, batería, la facilidad de poder estar conectado hasta dos días, es algo importante. Pero además, que si te llegas a terminar la batería, puedas cargar rápidamente. La idea aquí es que esta batería de 5,000 mAh te pueda durar estos dos días y en caso de que te falten, a través del Turbo Power, vas a poder generar una carga de minutos o de horas apenas en minutos de carga. La idea aquí es que definitivamente la opción de estar conectado siempre no falte. Y no falte de la mejor manera, a través de un procesador espectacular, Snapdragon 662. El cual te va a ayudar precisamente a poder generar todas estas fotos increíbles que platicábamos. Definitivamente poder tener el suficiente poder para ejecutar las aplicaciones que tú necesites sin ningún tipo de problema y obviamente con toda la calidad que te puede dar Qualcomm. La idea aquí también es acompañarlo con 4 GB de RAM para poder así alternar entre aplicaciones sin ningún tipo de problema y poder disfrutarlas en una gran pantalla de 6.5 pulgadas en formato Max Vision Display, la cual te ayuda a tener el mejor aprovechamiento frontal y maximizar el área de visualización. De nuevo, en este caso, incluimos un ratio 29 que te ayuda a tener un teléfono más delgado y mucho mejor para el agarre. La idea aquí es que sea cómodo. Y que sea cómodo para que puedas jugar, almacenar y tener toda tu vida también digital dentro del teléfono. Por esta razón, estamos incluyendo estos 64 GB de memoria y así poder estar, obviamente, todo el tiempo con todo lo que necesitas en tu bolsillo. En caso de que necesites más, 512 GB extras pueden estar para ahí disponibles teniendo una adaptación con su memoria microSD. Pero bueno, hasta aquí Moto G9 Play. Definitivamente un teléfono espectacular. Pero ahora, pues, sabemos que definitivamente a nuestros consumidores, a nuestros usuarios les encanta registrar las fotografías y la mejor calidad de imagen en el momento preciso para que así se pueda compartir al mundo lo que realmente les interesa. Por esta razón, pues, hemos ido más allá con el siguiente producto que es Moto G9 Plus. Pero bueno, les voy a detallar una parte de este equipo que es completamente impresionante. Estamos metiendo un sistema de cuatro cámaras de máxima calidad. Y esto les digo porque estamos introduciendo un sistema de cámaras la cual incluye una cámara de 64 megapíxeles. De esta manera vas a poder generar fotografías de ultra alta resolución. 64 megapíxeles solamente para ti para tener todo el detalle que necesites. Además de esto, estamos agregando un gran angular para poder tener la capacidad de imagen hasta cuatro veces más amplia. Ese sensor es un sensor de 8 megapíxeles que te ayuda a tener una calidad de imagen muy buena. Así como un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y el sensor de visión macro de 2 megapíxeles. Pero bueno, platiquemos un poco de cada uno de ellos en las siguientes imágenes. Vamos a encontrar que definitivamente el sensor de 64 megapíxeles te va a dar un detalle inigualable. Calidad excepcional y obviamente una presión de colores insuperable. La idea aquí es poder tener todos los detalles del mundo en tu mano sin ningún tipo de problema. Eso de día y de noche también acompañado con night vision vamos a poder tener una precisión impresionante al momento de sacar imágenes obscuras. De igual manera, este equipo, este sensor viene acompañado de Quad Pixel el cual te ayuda a capturar hasta cuatro veces más luz. Bueno, entonces night vision te ayuda a sacar fotografías obscuras y así también vamos a trabajar para poder entregar pues otro tipo de sensores como es el gran angular, ultra gran angular que estamos agregando. Un sensor que te da el apoyo de capturar hasta cuatro veces más de imagen con 118 grados de captura a nivel angular. La idea aquí es que toda la imagen esté en una sola foto y no tengas que hacerte más para atrás. Si quieres sacar una selfie de grupo o una fotografía de grupo vas a poder sacarla sin ningún tipo de inconveniente. La idea aquí es que podamos capturar el mundo como lo veamos, ¿no? Y que realmente esté disponible de una manera muy sencilla. Además de esto, como les comentaba, el sensor de visión macro nos va a ayudar a tener todos los detalles y de nuevo, o sea, hasta los que ustedes no pueden alcanzar a ver. En estas imágenes pueden encontrar detallitos tan precisos de la abeja que definitivamente pues uno no se puede imaginar qué tan rápido puedes hacer la captura de la imagen para poder tener este tipo de detalles. Una distancia mínima de 2.5 centímetros te ayuda a acercarte hasta cuatro veces totales al objeto sin ningún tipo de problema. Y obviamente el sensor de profundidad te va a ayudar a tener estos efectos bokeh sin ningún tipo de problema y que así puedas a lo mejor ocultar cualquier detalle que no te guste en la parte del fondo y obviamente estés sin ningún tipo de problema. Pero bueno, platiquemos del siguiente punto importante. Teniendo claro que definitivamente el usuario está conectado todo el tiempo sacando esas fotografías, compartiéndolas, entregando y compartiendo su mundo entero, hemos trabajado para integrar una batería de 5.000 miliamperes. El cual te apoya a poder tener hasta dos días sin ningún tipo de problema. Pero en esta ocasión hemos ido más allá. Hemos integrado una carga Turbo Power de 30 watts la cual viene incluida ya dentro de la caja. Esta carga te ayuda a tener hasta 12 horas de potencia con solamente 10 minutos de carga. La idea aquí es poder estar preparado cuando sea necesario. Aún así, que tengas batería baja vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y bueno, definitivamente el procesador es necesario intervenir en todo este tipo de ejecución. Por esta razón, hemos integrado un procesador increíble que es C1030G. ¿Y por qué denoto la G? Porque está optimizado en la parte de gráficos, de la GPU. La idea aquí es poder tener un rendimiento espectacular. 57% más rápido que la generación anterior y además de esto con una eficiencia energética 20% mejor que la previa. La idea aquí es poder tener toda esta conexión sin ningún tipo de problema y obviamente estar comunicado y que estos gráficos se puedan desplegar de una manera espectacular en una pantalla que ahorita les voy a decir es increíble. La idea es que los fanáticos de los juegos móviles puedan estar usándolo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y a qué me refiero con el tema de la pantalla? Estamos incluyendo una pantalla de 6.8 pulgadas. Max Vision Display que nos ayuda a tener una optimización de imagen o de uso frontal impresionante. Van a encontrar ahí realmente un huequito muy pequeño para albergar la cámara de 16 megapíxeles que también es impresionante. Pero esta pantalla no nada más es bonita es súper funcional. Tiene una función de HDR10 que te ayuda a poder tener contrastes increíbles y poder realmente tener los colores más realistas y obviamente intensos que puedas encontrar con brillos excepcionales. La idea aquí es que realmente te sorprendas al momento de verla. Es además muy cómoda ya que tiene igual un ratio 29 y queda muy cómoda en la mano. Pero bueno, definitivamente la pantalla es fenomenal. Es la pantalla más grande que tenemos al día de hoy en la familia Moto G y nos ayuda muchísimo para poder obviamente estar muy bien comunicados con todo lo que necesitamos. Y disfrutar de los multimedios que también se van a poder almacenar en una excelente memoria, enorme memoria de 128 gigabytes internos. Esto definitivamente nos ayuda a poder estar pues con toda nuestra vida digital ahí. En caso de que te falte puedes extender los 512 sin ningún tipo de problema. Y obviamente la comodidad y la posibilidad de tener una funcionalidad muy sencilla pues no acaba acá. estamos trabajando para poder entregar un sensor de huella dactilar en la parte lateral que queda muy cómodo para las personas ya sean zurdas o diestras queda muy cómodo para poder así activarlas de una manera inmediata. La idea aquí es que este sensor sea muy fácil de acceder a él y con un solo toque puedes desbloquear el teléfono y prender la pantalla al mismo tiempo. Pero no queda ahí porque tenemos la función Power Touch la cual te ayuda a acceder a las funciones más importantes o que tú tú consideres más importantes de una manera muy rápida. ¿Cómo? Dándole doble golpe al sensor de huella dactilar vamos a poder tener definitivamente funciones importantes como la posibilidad de escanear código de barras redactar correos electrónicos acceder a ellas de manera directa sin ningún tipo de problema. Esto es completamente costumizable personalizable y la idea es que sea útil para cada uno de los consumidores. Y bueno pues lo que es comodidad funcionalidad también trabajamos con la posibilidad de entregar un botón especializado o dedicado solamente para acceder al Google Assistant para que así de una manera muy sencilla con un toque puedas acceder a todas las funciones del teléfono con solamente la voz. La idea aquí es que puedas tener acceso a esas funcionalidades muy rápidamente sin siquiera tener que verlo. Este botón se encuentra disponible en Moto E7 Plus Moto G9 Play y Moto G9 Plus. La idea aquí es que sea súper conveniente para el uso pues de nuestros consumidores. Mi nombre es Rodrigo Díaz soy el director de mercadeo para Motorola México. En este momento tenemos más noticias para ustedes y la verdad que estamos muy contentos de poder traerles este nuevo lanzamiento estoy seguro que estos productos van a agregar un valor muy importante a la categoría aquí en México. En resumen esta aplicación que traemos a la mesa Hello You ofrece un contenido exclusivo seleccionado y personalizado a la medida del usuario es customizado trae noticias juegos servicios consejos todos acerca de tu smartphone es una aplicación todo en uno sencilla y muy fácil de usar y como bien dice su lema Hello You representa un mundo de posibilidades en una sola aplicación. Después de haberle presentado esta aplicación que viene en estos equipos nuevos ya ahorita si pasemos a lo que muchos de ustedes están preguntando Moto E7 Plus viene en dos colores azul Mystic y naranja Twilight va a estar disponible en todos los carries y retailers a nivel nacional así como en nuestra plataforma en nuestra página web y en nuestras motostores aquí en México a un precio muy accesible de 4.299 pesos por su parte el Moto G9 Play va a venir en tres colores verde evergreen azul eléctrico que es mi preferido y rosa spring al igual que E7 Plus va a estar en todos los carries y retailers a nivel a nivel nacional en las próximas semanas pero a partir de hoy ya va a estar en nuestra página web y nuestras motostores este equipo va a tener un costo de 5.299 y por último la estrella del día el Moto G9 Plus va a venir en dos colores azul dye y rosa champán al igual que el resto y su hermano menor va a estar en todos los carries y retailers a nivel nacional pero hoy también disponible ya en este momento en nuestras en nuestras tiendas motostores y nuestra página web www.motorola.com.mx y nuestra tiendas y nuestra